El partido del Estadio Hernando Siles el día de hoy, Bolivia en un partido discreto, mediocre, con una floja actuación, superó a un bisoño equipo peruano. Desde el arranque, como se esperaba, el dominio territorial y el control de la pelota correspondió al cuadro del altiplano, que generó situaciones fundamentalmente a través de pelotas detenidas, ejecutadas en casi todos los casos por su número 10, Lindbergh Gutiérrez. El equipo peruano, cuando vemos aquí una buena salida de Leo Butrón, el equipo peruano mantuvo orden, pero sostuvo los mismos problemas que arrastra desde la eliminatoria, cuando se anula equivocadamente este gol de Joaquín Botero. Llega habilitado, la pelota pega en un peruano y Botero la manda al fondo, estaba perfectamente habilitado y ahí el árbitro le negó el 1 a 0 a los bolivianos. Decíamos que Perú reiteró sus problemas defensivos ante las pelotas paradas, su falta de concentración en la toma de las marcas, su falta también de manejo en la mitad de la cancha, un equipo que no tuvo la pelota, que generó poco en materia ofensiva y todo, sobre todo en el primer tiempo a través de Junior Ross, que hizo un despliegue generoso, pero infructuoso en materia ofensiva. El cuadro boliviano reiteró sus ataques a través del juego aéreo, donde en general sacó ventajas aunque no tuvo precisión. Otra pelota parada de Lindbergh Gutiérrez con mucho riesgo para la valla de Butrón, que fue figura del partido a pesar de la derrota. Entre las individualidades para destacar en el equipo peruano se puede mencionar al zaguero Contreras, que no hizo un mal partido. Por supuesto lo deleado Butrón está descontado, el mejor jugador de Perú. El partido fue bueno también lo ofrecido por Sidney Pfeiffer, por despliegue, por compromiso físico, por supuesto, por además su posibilidad de remate de media distancia, aunque lo intentó muy poco. Malinga Jiménez aislado en materia ofensiva, Pedro García intentando con timidez apenas, este mano a mano lo resuelve muy bien. Leado Butrón, un cuadro boliviano que ya merecía a esas alturas tener la ventaja en el marcador. El ingreso y el debut en selección absoluta de Raymond Manco fue casi intrascendente. Aquí está el 1 a 0, tras el tiro libre, uno de los tantos de Lindbergh Gutiérrez, llega el cabezazo para el 1 a 0. El empate llega en este tiro libre de Pedro García. La pelota sobra al arquero, pega en el travesaño y Miguel Sebasco la mandaba al fondo para establecer un 1 a 1, que por lo visto hasta ese momento del partido no era reflejo de lo sucedido en el terreno. El dominio territorial, la posesión de la pelota fue clara en favor de un equipo boliviano que a pesar de su enorme ventaja de jugar en la altura, fue realmente poco contundente. Sobre el final el cuadro boliviano generó algunas situaciones más y casi al término del partido llegaría a la salida de un tiro de esquina la posibilidad del triunfo del cuadro verde. Esta muy buena intervención de Leao Butrón tras este remate generaba el tiro de esquina que era conectado por Valdés, o perdón, por Méndez. Dándole así, con golpe de cabeza en el área chica, se queda el portero, se queda la defensa, el 2 a 1 para Bolivia. Los problemas se reiteran, pero creemos que aquí no se esperaba un funcionamiento colectivo, no era trascendental el resultado del encuentro. Lo importante era que Chemo del Solar observara a algunos jugadores nuevos en la selección y que vaya viendo quiénes se mueven con soltura, quiénes pueden asumir un compromiso real con la selección, quiénes están en condiciones de ofrecer un potencial de manera que puedan crecer de cara a los próximos compromisos internacionales. Vuelta de página, la página web del PSV Eindhoven en exclusiva. Willy Melgarejo logró con los integrantes, los participantes del Perú-Bolivia, ahí en el Hernando Siles de La Paz. Vengo, al margen del resultado, ¿qué te dejó el debut? Ahí está, ¿no? Que lo diga la gente, pusimos todo, le metimos huevos, pero así es, ¿no? Estamos en otro país y que lo diga el público, ¿cómo...? ¿Cómo te aplaudieron cuando entraste, no? ¿Lo sentiste? No, así es, ¿no? Bueno, uno hace esas cosas bien, trabaja bien, así es, ¿no? Pero me hubiese gustado no irme derrotado de acá porque no fue justo el resultado, ¿no? Por ahí lo que más bronca da es que los goles te los hagan así, de pelota parada. Mucha bronca, porque Chemo lo dijo. Al margen, ya sabes, trabajamos un día, Chemo lo dijo. Pero alcanzarse a una vez te gana, ¿no? Pero bueno, lo conversaremos ahora, nos gustaría tener más tiempo de trabajo. La realidad es esta, pero hay cosas que rescatar y tú creo que has visto un equipo que con un día de trabajo ha complicado acá a Bolivia. Orlando, armagen de resultado, ¿qué te dejó el debut? Bueno, siempre es difícil, difícil jugar acá, es complicado, pero yo creo que hubo un par de pelotas paradas que nos complicaron, aparte el árbitro creo que nos metió un poquito. Pero si el grupo sigue así, sigue trabajando así, yo creo que le va a ir bastante bien. Jugar acá es complicadísimo por el lado. Bueno, es así lo que nos pueden hacer, ¿no? No, 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 tenemos que trabajar así, ahí el profe, ahora seguro el profe va a hablar y no puede ser que nos cabecen. Es culpa de todos nosotros, en verdad. Juan José, sé que no hay excusas, pero la cancha y el árbitro por ahí también influyeron. Sí, pero el equipo estuvo bien parado, ¿no? Tratando de por un momento jugar igual, igual. No se puede, la cancha es un poco complicada, la altura también complica. Ellos aprovecharon más con pelotas paradas y es así como nos ganan un partido, ¿no? ¿Hasta salgo hoy? El equipo se paró bastante bien, ¿no? El equipo defensivamente yo creo que bien, adelante creo que hicieron todos los esfuerzos necesarios para complicar. Pudimos empatar y faltando ocho minutos cuando creo que nos quedamos un poco en las pelotas paradas, nos vienen a ganar el partido. ¿Te deja tu primer gol con la camiseta de Perú? Bueno, siempre es una alegría hacer un gol por la selección. Lamentablemente no se nos dio este resultado, que era lo más importante. Esto es la cabal muestra del ejemplo que se da, que hay un camarón que quiere salir, una langosta que quiere salir y la otra, mediocridad, no lo deja salir. ¿Qué siente cuando escucha esos gritos de fuera, Sánchez? Tristeza, tristeza. Tristeza y al mismo tiempo me da fuerza para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, con una selección renovada, con gente joven, con gente que quiere, y va a seguir luchando. ¿A veces ya se pasan de la raya y se olvidan que uno es humano y siente también? Se olvidan de lo que uno hace. Ellos piensan que uno debería entrar y hacer o tapar los goles. Pero esto es el fútbol, ¿no? Lastimosamente así es. Fue muy criticado el técnico Platini Sánchez en la selección boliviana, porque tampoco convenció, es cierto, el equipo local no jugó bien a pesar de su victoria 2-1. Y en cuanto al arbitraje, nosotros sí discrepamos con cualquier opinión que vaya a ser crítica con el juez boliviano. Le anuló un gol legítimo a Bolivia y después manejó el partido bastante bien. Tuvo criterio más o menos equitativo en el manejo de las faltas, de las tarjetas, y en general no creemos que puestos, también será clausurado para partidos de Cerro Porteño el Defensores del Chaco. La llaga de la selección nacional se vio envuelta en pifias, críticas y reproches a los jugadores que dirige Chemo del Solar, quien hoy dio conferencia de prensa. El equipo puso todo y nos ganaron faltando 4 minutos porque nos metieron en un arco, ¿no? Chemo, ¿les ha dicho algo? ¿les ha comentado algo al grupo? Que no se puede perder así, ¿no? Faltando 4 minutos no nos pueden ganar un partido. Estaba molesto Chemo entonces con ustedes. Claro, hemos perdido, ¿no? Ni modo que vamos a estar contentos por haber perdido. ¿Se te notó muy molesto al final del partido allá? Sí, claro, pues es feo perder en el último minuto, ¿no? Pero cabe resaltar la actitud de todos y haber corrido y haber metido hasta el final en una ciudad tan difícil como La Paz. Contradictorio para ti, ¿no? Tu primer gol con la selección, pero al final el resultado no ayudó. Sí, bueno, por ahí contento por el gol, pero lo más importante creo que era el resultado. Lamentablemente no se dio, pero como te digo hay que sacar las cosas positivas. ¿Cuál es lo más positivo, Cata? No, bueno, creo que por ahí el equipo trabajó con bastante orden, ¿no? Tuvo bastante actitud, pero por ahí siempre la desconcentración que es en las pelotas paradas, que eso es lo que hay que mejorar bastante, ¿no? Muchos ganan de Perú, pero la realidad es que a todos los equipos del mundo no hacen iguales de pelotas paradas. Lo que molesta, como he dicho, es que ya habíamos hablado de este tema y no lo supimos controlar hace poco tiempo, ¿no? ¿Incomoda la forma como lo recibe el público cada vez que pierde? La gente viene acá a desahogar sus penas, nada más. Eso es la verdad. ¿Tú crees que ellos sienten algo? ¡Vamos, Chilo! Particularmente yo he quedado, bueno, tranquilo, no satisfecho, porque el partido se perdió al final. Y rendimientos individuales del día de ayer, que yo no tengo por qué hacer los públicos, pero yo me los quedo, que a mí me han hasta sorprendido, sinceramente, del rendimiento que puede haber tenido algún jugador en el día de ayer, ¿no? Y también, pensando un poco también en que se jugaba en altura, los chicos que estaban jugando allá en Europa hace un par de años, iba a ser un poco complicado que se vinieran desde allá para llegar acá un día lunes a la noche y tener que jugar el miércoles en altura, ¿no? Entonces, por eso desistí de convocar a esos chicos, ¿no? Pero para el siguiente partido contra Costa Rica, tengo por seguro que seguramente algún chico joven que esté jugando en el extranjero va a venir. Yo creo que Perú está para pelear el quinto lugar, no tengo ninguna duda. Y si nosotros somos capaces en lo posible de ganarle a Colombia allá en Lima y de ir a Montevideo y, caray, y traernos un punto, tengo por seguro que la selección vuelve a hacerse fuerte y yo la ilusión la mantengo. Han sucedido cosas fuertes, todos sabemos lo que pasó en los últimos meses, pero tengo por seguro que siempre las ilusiones se renuevan y el aire que me han entregado estos chicos el día de ayer, sin olvidarnos de los jugadores que están destacando afuera también, ¿no? Pero quizás ya no en tanto número como venían antes, ¿no? Porque las realidades indican que no puede ser así. Muy bien, en la palabra de Chemo del Solar, trasuntando serenidad y también convicción para renovar a la selección peruana. Está claro que probablemente muchos de los mencionados en los desmanes, en la indisciplina del Hotel Golf Los Incas no serán más convocados a la selección nacional.